¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Anda nomás Cristian! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mata! ¡Al otro lado! ¡A tu derecha! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡El perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cago! ¡Malazos perros! ¡No! ¡Vamos! ¿Y el otro ahí? ¡El de allá! ¡Ahí está! 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 ¡Uh! ¡Casi! ¡Ahí está! ¡No! ¡Tres perros! El conejo ¡Dale! ¡Ahí está! El conejo estaba muerto alante de ella ¡Madre! El conejo le había muerto! no se muere no se muere no se muere no se muere ya comete ya comete no se muer, no se muer no se muer, ahí está David no se muer ahí está ahí mismo ahí está, ahí está vamos, dale para abajo ahí está, mira, ahí está ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está ahí cayó ahí cayó acá compadre, ¿cuándo? acá, espérate para acá, ¿ha pasado? no, ya ha bajado espera, espera, ya para allá buena buena, buena, buena buen estilo perro está bueno, está bueno está alejo está a 15 metros no, 30 metros más 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 빛 약 50 50 metros Por el tiro de perpetuas estas bueno ya pues estabas a los 15 controles como 100 kilómetros est medo ria a la cabereta bicho buscar e bagnabo de BBS ah ahí 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 guatazo 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 yo estoy buscando a donde a donde a donde a 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 ¡No se muevan, no se muevan! ¿Seguro? ¡Ya, perro! ¡Corre! ¡No quito ahí! ¡No quito ahí! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Ahí está! ¡Una balada, una balada para calarte! ¡Una balada, compadre! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Búscalo! ¡Estamos parados! ¡Ahí está parado! ¡Ahí está parado! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí mismo! ¡Está parado! ¡Todo el cuerpo afuera! ¡No lo veis tú! ¡Está parado! ¡Oh! ¡Picaste al lado arriba! ¡Ahí está! ¡Se cagaste! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena, buena! ¡Pues el Vector! ¡Otro había otro! ¿Se le trancó, no? ¿O no lo habéis pasado? ¡No, sí lo salió! ¡Está ahí, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No se mueve, no se mueve! ¡Ahí está! ¡Se escondió! ¡Es la cueva! ¡Hay que dejarlo que salga! ¡Déjalo, déjalo! ¡Mira! ¡La pura casa de acuera! ¡Oh! ¡No! ¡Casi! ¡La oreja! ¡Sí! la cueva la pura oreja ahí está de nuevo ahí está ahí está ahí está afuera hasta la pura caja la carrera un postón ya para el que está para el que está ahí para el que está ahí ya no ya abro la cueva ya 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 si gustó le te vas a seguir a grabar a sos peca estuera dejadme al que está ahí ahí está ahí está ahí está más 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 pica al lado arriba pica 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 más pica más más las paletas la paleta gusta las paletas pica 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 ya pica 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 ¡Fuera! ¡Fuera, Stuart! ¡Está agravado! ¡No, cabrón, es que se mueven de repente! ¡De 10 tiros, compadre! ¡Tres! 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 ¡No les da igual que Sean Baro, como 10 tiros! ¡Saca la mano, Perrito, para focar la cara linda! ¡Jajaja! ¡De 3 tiros no van! ¡Ahí! ¡Buena, compadre! ¡Ahí está la mía! ¡Ve! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya, Stuart! ¡Se va a parar, sí! ¡Se va a parar, no sé! ¡Se va a parar! ¡Apúntalo, Stuart! ¡Se va a parar! ¡Ahí está parado! ¡Está parado! ¡Ya! ¡No! ¡El de avispos va a tirarle! ¡Ahí está la casa! ¡Oh! ¡Le estoy riendo! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! bueno el perro david lograste no lograste? obviamente! con cual fue? el RTI que es la primera vez que andan a la noche paseando así Máquina! mira! fuera Chiruca eso! allá va, allá va, allá va, allá va para ahí! ahí, 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 ahí! mira tía! 8 más! para! 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 para!